Música 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En el mundo de la justicia, en tu alba De la gente y de la gente que está En el mundo de la vida, en la vida Es hermoso, es hermoso, es hermoso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu de la inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, Espíritu del Señor. Él se posa el Espíritu del Señor, Espíritu del Señor. Él se posa el 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 Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Él se posa 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 el Espíritu del Señor. y verán mi gloria. ¡Ven a ver! ¡Y verán mi gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!